En un pequeño acto en San Vito se realizó el reconocimiento a las municipalidades de la provincia Pontarenas y el cantón de Pérez Celedón, que cumplieron los requisitos para ser acreedores del galardón Bandera Azul Ecológica categoría Municipalidades. En el caso de Cotobrús, logró la máxima cantidad de estrellas blancas en su bandera, es decir, cinco, y además de una dorada. En el caso de Pérez Celedón se mantiene con una estrella blanca. El programa Bandera Azul Ecológica es un galardón que se otorga anualmente en 20 categorías, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes del país. El equipo técnico categoría Municipalidades está integrado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, responsable de la coordinación. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costa Licencia de Productos y Alcantarillados y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía.